En Noticias Locales hablemos sobre la actualidad deportiva sonsoneña, donde se cuenta sobre el inicio de las obras del Estadio Municipal Héctor Urrea Hernández, también sobre deporte campesino. Durante esta semana se iniciaron las obras de remodelación del Estadio Municipal Héctor Urrea Hernández de Sonsón, estructura que espera finalizarse en diciembre de este año. Contarles que el pasado lunes arrancamos con esta gran obra que teníamos plasmada para nuestro Estadio Municipal, como lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, pues es un sueño realmente, yo creo que ya empezó como a cumplirse, y es ver nuestro Estadio Héctor Urrea Hernández en tapete sintético. Arrancaron el lunes, esperamos pues de que esta obra se pueda culminar este año terminando esta administración, tanto nuestro alcalde como los encargados de supervisar todo el proceso del contratista y la interventoría estamos pues muy al tanto de que se cumpla toda la perfección, de que se cumplan los tiempos estipulados y que antes de cerrar esta administración pues podamos entregarle esta bella obra a todo el municipio de Sonsón y a todos los deportistas. De otro lado, diferentes actividades de deporte campesino se desarrollan en Sonsón para el fortalecimiento de diferentes eventos. Como bien es sabido, pues para todos los televidentes veníamos teniendo un torneo intercorregimental acá en la parte alta del municipio, ya nos estamos preparando para los grandes juegos corregimentales, tradicionalmente que este año se realizarán en el corregimiento de la ANTA, donde tendremos alrededor, en el balance que llevamos hasta el momento, 16 equipos de fútbol, tendremos más o menos 14 equipos de fútbol de salón femenino y más o menos entre 17 y 18 equipos de fútbol de salón masculino. Entonces nos preparamos con todo el entusiasmo, con todo el ánimo, para que ahorita pues próximamente, yo creo que podríamos decir que dentro de un mes se realicen estos juegos en el corregimiento de la ANTA de la mejor manera. Y ya hablando pues del tema de campesino en baloncesto, pues nuestros chicos este año se dieron a la tarea conjuntamente entre ellos y nosotros como ente deportivo, de participar en un torneo en el oriente antioqueño de baloncesto masculino, donde han venido representando al municipio de Sonsón en diferentes municipios del oriente, obteniendo muy buenos resultados, siempre lo he dicho, son unos muchachos realmente comprometidos con el proceso, vienen de la mano pues de su entrenadora Yadira, que también ha estado muy comprometida con este grupo de jóvenes y de personas apasionantes del baloncesto y queremos pues seguir avanzando y fortaleciendo todos estos procesos.